¡Hola Darlings! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Helsi y el día de hoy les traigo un video sobre un evento que me invitaron de estelar toda la cerveza, que nos invitaron a varios youtubers, influencers, etc. a ver 500 Days of Summer en el Hotel Habitat, que está increíble. Y pues fuimos, vimos la película, hubo palomitas, cerveza, y estuvo muy a gusto. Pero no les cuento más, vámonos al video. ¡Darlings! Estoy aquí en el hábitat y ya llegué al evento de Estela. Una cerveza muy rica, como sabrán. Vamos a ver 500 Days of Summer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anette Morgan Anetan Aranjo Vamos por Palomita Pizza y brocheta de raceras Vamos a salir en mi video Buen Valle Darlings Acabó la película Todo super a gusto Gracias Stella por invitarme Bye Darlings eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Si si no se les olvide ponerle Manita arriba acá Y si son nuevos suscribirse acá Y también no olviden seguirme en mis redes sociales Estoy en Instagram, Twitter y Snapchat como Healthy Flores y en Facebook como El Canal de Healthy Nos vemos en el siguiente video Bye Bye